Una mano amiga presenta, décimo segunda celebración del Día de Muertos. Sábado 2 de noviembre, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, en Trolley Square, 600 Sur, 700 Este, en Salt Lake City. La entrada es gratis. Ven con tu familia a disfrutar la tradición del Día de Muertos. Contaremos con talleres de arte, comida, artesanía, calaveras de dulce, flores de papel, cento azúchil, entretenimiento y actividades para niños. Pinta caritas, chocolate y pan de muerto. Concurso de Catrines y Catrinas. No te lo puedes perder, sábado 2 de noviembre, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, en Trolley Square, 600 Sur, 700 Este, en Salt Lake City. La entrada es gratis. Si estás interesado en promover tu negocio, reserva ya tu espacio llamando al 801-450-0849 con Rocío Mejía. O entra al sitio web unamanoamiga.org. Te invita Victor Dyers, Consulado de México en Salt Lake City, Trolley Square, Premier Funeral Services, Yes Utah, WFC Insurance, Tacos El Pariente, Mi Preferida 104.7 FM, Placer 107.1 FM, Wilner O'Reilly Immigration Lawyers, Patricia García, Real Estate y por Science Bank. Todo es un poco loco, hormigales apagas. Todo es un poco loco, hormigales apagas.